Es una preparación completamente diferente dado que todavía seguimos cuidándonos. Vamos a ver si realizamos nuevamente gorlero peatonal. En estos días estamos teniendo pedidos de los comerciantes para incentivar nuevamente la peatonal de gorlero porque trabajaron bien. Por otro lado tenemos un pedido que lo veremos este miércoles próximo en el consejo sobre Punta Gourmet, ya Food Tracks para ver si se instalan en la ANCAP de Gorlero, que debemos ver si ya tenemos las condiciones dadas para eso y por supuesto ver con la dirección de higiene si es viable. Evidentemente nos falta entretenimiento pero yo creo que hace tiempo estamos viendo mucho movimiento los fines de semana de esa cantidad de uruguayos que no están viajando este año, de los cuales muchos vienen a Punta del Este. Por supuesto que al aire exterior evidentemente necesitamos que el tiempo acompañe para esta gorlero peatonal, vamos a ver si el tiempo acompaña. Ya tuvimos la primera experiencia con un tiempo y clima, cuando está frío la gente no sale, la segunda oportunidad que lo hicimos tuvimos mucha repercusión, veremos cómo viene el clima y evidentemente en vacaciones de julio la familia sale con chicos y hoy Punta del Este le está faltando ese entretenimiento al tener algunos lugares cerrados donde lo dieron todo el año pasado en julio. Hoy no lo tenemos pero bueno, tendremos que ser creativos y ver qué se inventa, nos falta mucho.